Hablaremos sobre los deportes. Este es el grima. Tiene algunas reglas que no conozco. El grima con la espada no puedes pegar en las piernas. Una regla de grima es esa. Por ejemplo, en los lugares donde puedes pegar, por ejemplo, acá o acá. Pero no en el ojo. Sí, pero llevan un casco. Sí, tienen un casco protector, ¿no? Que les cubre la cara también. Y tienen unos sensores que dedican los puntos. Bien. Y además no tienen... Levantamiento de pesas. Sí. Hay que levantar pesas. El que levante más... Más cantidad. Más cantidad es el ganador. Claro, porque las pesas nunca... No, el que levanta, sí. Biciclismo. Sí. El biciclismo. El ciclismo. Sí. No, no, no practicamos. Biciclismo. 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 El que... Hay cuando hay bicicleta y el que termine las vueltas. El... Los países compiten en básquetbol y el que meta más puntos gana. Bien. El arco. Hay que tener un arco. Sí. Y apuntarse al medio. Ah, en este. ¿Eso qué es? El arco cuando con una pelota en el agua. Waterpolo. Sí. Y tiene... Es como voleibol en el agua. Ajá. Bien. Se tira la pelota. Cada equipo está de un lado. Claro. En el agua. Tienen una red, ¿no? Que tienen que pasar. Bien. Y se tiran las pelotas. Bien. Por ahí tenés taekwondo también, ¿no? Está bueno. El bote no es un ajo. No te lo digo. No creo que es él. Ese. Ese es taekwondo. Ese es taekwondo. Ese es taekwondo, karate y en otros más. Y yudo. Y yudo. Algunos son de lucha y otros son de ataque, ¿no? Que hay que atacar al rival. No, y también hay otros más. En taekwondo es parecido a karate, pero no. Taekwondo, sí. Hay unos uruguayos. Es muy parecido, pero no. No, no. No, no. No, no. En carácter lo que pierde. Tiene que caer al... El que sigue en la cima, gana. Ahí está. Primero. Y que pase por todos los obstáculos, ¿no? El que pico. También hay que pasar los obstáculos. Bien. Sí. Se ha ido a la gana. Ese... Es la WB. Ahí. Bien. Tenemos arco y flecha y tenis. Bien. Perfecto. Acá te salto. Rakita y taekwondo. Agarra el bote y ya. ¿Por qué se para todo? Porque es bol. Pará, pará, que todavía no filme. Esperá. Básquetbol y ciclismo. Y ciclismo. Y ciclismo. Bien. Ciclismo, no, no, y ciclismo. Eso que dice. Volebol. ¿Volebol? No. Volebol o humboles. La pelota es ahí. Ve ahí. No. No. Te falta ahí. Es de Volebol. Sabe grande. Ay, no, y ciclismo. No, no, y ciclismo.